¿Qué es el programa de Misiones Culturales? ¿Qué es el programa de Misiones Culturales? ¿Qué talleres hay? En Terreros tenemos instalaciones en el hogar y colorimetría y permanentes, eso sería en Terreros. En Paso Hondo tenemos productos lácteos y carne. En el Parque Bicentenario tenemos lo que es primeros auxilios o aquí le llamamos también promociones de la salud y computación que en este semestre se va a ver lo que es Excel. En la Casa de la Cultura este es un taller nuevo, guitarra. Entonces sabemos que hay muchos jóvenes mayores de 15 años y esta es una muy buena oportunidad de aprender guitarra. Este semestre sería guitarra, siguiente semestre será otro instrumento y son cuatro instrumentos diferentes, pero por lo pronto sería guitarra. Y también lo nuevo es manualidad lo teníamos en Lazarillos, se va a reubicar porque ha habido personas interesadas en la colonia de desarrollo norte. Entonces en el DIP norte específicamente ahí el curso de manualidades va a ser en la primaria Vicente Guerrero. Entonces ahí va a ser el curso de manualidades básicas y también ahí en la primaria vamos a tener lo que es educación básica primaria y secundaria. Entonces resumiendo son ocho talleres, los lunes empieza de una a la tarde, tiene validez oficial por medio de Secretaría de Educación y aquí el requisito es tener 15 años cumplidos o más de 15 años adelante porque la finalidad de estos cursos es preparar a las personas para que tengan alguna actividad en lo que ellos puedan trabajar desde su casa y obtener algunos ingredientes. ¡Gracias!